Es un partido lindo, es el sueño de todos, creo que venimos trabajando muy bien para este partido, creo que va a ser un partido muy lindo para jugarlo. Es un partido que reparte carga emotiva por lo cerca que se está, pero carga de responsabilidad por no perder lo que se tiene. Sí, es un partido donde se cruzan muchas cosas por la cabeza, creo que tenemos que estar tranquilos y haciendo las cosas como las venimos haciendo de principio de año, creo que eso nos llevó a estar donde estamos y por eso el domingo tenemos que demostrar por qué estamos peleando ahí arriba, peleando por el ascenso. Creo que va a ser un partido muy lindo donde va a haber mucho juego, mucha intensidad y esperamos poder quedarnos con los tres puntos y poder dar el ascenso a la gente. Centrar con Ramírez en la cancha es un relojito, tiene su tiempo, con Cole no es igual porque sos más dinámico, más de velocidad. Sí, sí, bueno, lo deja, es una pieza fundamental para nosotros porque es quien nos da la pausa, quien nos da juego y la verdad que como bien decís vos, mi juego es por ahí más intensidad, mucho más vertical, esperemos que sirva para el domingo y para que ayude al equipo. ¿La ansiedad se supera rápido? Sí, sí, una vez que ya está dentro de la cancha, ya se supera, se vive, sí, los días anteriores se vive con mucha ansiedad, con mucha energía, ¿no? Pero bueno, hay que estar tranquilo, como te digo, trabajar y empezar en el domingo, ¿no? Y después cuando uno está dentro de la cancha se olvida de eso. ¿En la historia hay un lugar? ¿Lo quieren ocupar ustedes ahora? Sí, no, obviamente, nosotros lo queremos ocupar todos, creo que estamos decididos a hacer historia de vuelta, ¿no? Como venimos siempre, como venimos al club, creo que venimos a hacer historia y bueno, esperemos dar la alegría a la gente esa.